José con sus 12 años enfrenta algunos problemas en su escuela y tiene mucha dificultad para enfrentarlos. Su padre Manuel está viviendo muchos conflictos en el trabajo y para empeorar todos los días se le enfrenta un tránsito caótico para volver a casa. Ana, madre de José, anda muy angustiada con la salud de su padre. ¿Cómo podemos construir la paz en el mundo? De esa forma el diálogo en casa es casi imposible. Llega. ¿Cómo traer la paz para el mundo? ¿Cómo traer la paz para el hogar? En verdad, esta familia va a descubrir hoy que el camino para la paz comienza con una simple acción. Ellos iniciarán hoy el culto del evangelio en el hogar. El culto es una reunión de la familia para el estudio del evangelio de Cristo y la oración colectiva en casa. El primer paso fue escoger el día y horario de la semana. Después, la sencilla oración hecha por Manuel. José abre aleatoriamente el evangelio según el espiritismo. ¿Y si llega a visita en el horario del culto? En este caso, Ana lo invitó para participar del culto. Después de la lectura de José, todos comentaron y la propia visita comentó que aquella lectura fue reconfortante para los conflictos que él estaba viviendo. Una emocionante oración fue hecha por Ana, que envolvió a todos en aquel ambiente de paz y armonía. Con la práctica del evangelio, culto en el hogar, hubo el fortalecimiento familiar y de cada persona individualmente. Muchas de las dificultades fueron gradualmente superadas con el cambio vibratorial de sus pensamientos. Ahora, imagina eso sucediendo en todo el mundo. ¿Y usted? ¿Y su familia?